Música Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentren preparados. Hoy pedimos al Señor, que perdone a nuestra hermana, hoy pedimos al Señor, que perdone a nuestra hermana, hoy pedimos la oración, para que nuestro Señor, le perdone a nuestra hermana. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, abrémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentren preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentren preparados. Amém.